Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Rubi y hoy vamos a continuar en esta parte que ya habíamos llegado a Ciudad Arborada. Tenemos que curar a los Pokémon. Y vamos a ver si podemos ganar la sexta medalla o hay algo que nos impida entrar al gimnasio. O no esté el líder o algo, vamos a ver. Muy bien, ya tenemos curados. Vamos a ver a los Pokémon, cómo están de nivel. Bien, están todos bien. Vamos a guardar el Castform ese que nos regalaron en el... En el... ¿Cómo es? En el estudio meteorológico. En el estudio, no, en el edificio, bueno, eso. Y bueno, vamos a ir así. A ver si encontramos un Pokémon eléctrico o algo, porque tengo que completar el equipo. Vamos a ver si tenemos hiperpociones para ir comprando, porque ya las otras... Las superpociones no nos sirven, tenemos mucha vida, hiperpociones, muy bien. Vamos a comprar... 8 está bien. Vamos a comprar antídotos. Unos 5, muy bien. Unos paralizantes, muy bien también. Bueno. Un par más. Ahí está. Ok, bolas tenemos, ultrabol no tenemos, no. Vamos a comprar 5. Despertar está bien, revivir no, repelente, vamos a comprar un par de repelentes. Ahí está, muy bien. Y creo que ya estamos. Ah, le tendría que vender, sí. Vamos a vender... No, esto no. Acá vamos a vender esto, que no los uso. Esto lo voy a vender, porque yo no tengo tipo siniestro. Me ocupa espacio. La proteína, lo vamos a usar. La cura total, lo vamos a vender porque no lo uso. La pepita la vendemos, que para eso está. Y... El polvo también. Esto no. Esta también. Elixir. Elixir lo podemos dejar en directo. En un combate, no. Esto lo vamos a vender. Y... Los éter los podremos vender también. Poción, arena fina. Muy bien. Listo. Ya limpiamos un poco el inventario, ahora vamos a seguir para acá. Vamos a hablar con la gente que no hablamos. A ver, son casitas de árbol. Oh, imagínate que te entre un vidril. Un vidril. Y te pique. Oh, qué feo que sería. No, acá no hay nada. Acá tampoco. A ver, acá. Acá. Es una tienda esto, sí. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Comprar. No, esto es una boludez. Esto para los... Como dejo a la chica, es para los... Las guaridas, así que no sirve. Silla, claro. Los que compras aquí se envía tu PC, super verdad, la, 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 la. Bien. A ver. ¿Vos qué tenés para decirme? Bien. Nada interesante. Oh, hay algo bloqueando el camino del gimnasio. A ver. Uh, huele se ha chambuscado. Sí. Estuvimos en un volcán. ¿Vos qué tenés? Adelante, pájaro. ¿A dónde lo mandaste? Hacerme un recado. Ahí estamos en la tele nosotros. A ver lo que hice, sí. Ta, ta, ta. Hola. Blame. Muy bien. La mejor manera de entrenar a entrenador y qué le habíamos dicho, no me acuerdo. A ver qué decía. Claro. Fortaleceré. Oh, sería más fuerte. Bueno. Ey, déjame pasar. Vamos, que quiero ir al gimnasio. Acá abajo está el gimnasio, pero vamos a terminar de recorrer las casas. Oh, sí. Máximo es fuerte. Muy fuerte. A ver, la anciana. ¿Qué hice? Nada. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos con izquierda. Bueno. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Derecha. Andar. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo porque no está molestando. En la derecha. En la derecha. Seguramente otra vez en la derecha. Y esta vez va a ser en la izquierda. Máximo. 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 A ver acá que hay Hay un zigzagoon Quiero un pikachu No, ya tengo Para qué quiero un skittish Y ya tengo uno En todo caso con el pikachu me lo voy a quedar Es para mí el pikachu, no para vos Muy bien, ya recorrimos la ciudad Hay algo invisible Dios mío Entonces tenemos que seguir un poco por acá Vamos a usar la bicicleta Bici, bici, bici Señorita, usted quiere pelear Sí Tengo que... Ah, vamos a usar a Numel Porque Nabu el sino todavía es muy mal educado Tiró un Goldin Adelante a Lairon Con la férrea Goldin, Goldin, Goldin No me hiciste nada No me hiciste nada Goldin Bien, ya que hay mucha hierba acá Va a ser mucho mejor también si usamos a Numel Y de paso vemos si evoluciona el maldito Porque no evoluciona todavía Wildmare Vamos con golpecabeza Vamos con otro Golpecabeza Muy bien Chau ballena Ah, tendría que haber traído a Meryl Para usar surf Porque acá hay partes para surfear me parece Primero vamos a cambiar a Numel Ahí está Y vamos a buscar a... A Meryl Tenemos que aprender vuelo también Que ya la tenemos, ¿no? Sí Igual ninguno de estos sabe volar Así que... Es el pedo A ver Vamos a probar Pero me parece que ninguno tiene para volar ¿Dónde están? Nada A ver, vuelo No, era obvio Vamos a sacar a Meryl O a Wingull Para poder volar No a Meryl Muy bien Vamos a continuar para acá O otra vez iré para allá Bici, bici Muy bien Y acá tenemos algo Tenemos agua Y tenemos una bola A Algo invisible obstaculiza el paso Buenísimo Un zigzagón No, ya te atrapé Así que no me interesas Chau Acá podemos cortar A ver Grobel y su corte Un caramero Bien, buenísimo Ahí está Bici, bici Vamos, bici Otra vez Ustedes dos Bueno, vamos Gaviteo, laudred y magnetón Upa Está difícil con el magnetón A ver Numel vas a usar magnitud Pero no le vas a hacer nada Creo A magnetón Esa no le va a hacer mucho Me parece Buenísimo Yo sabía Chispa Laudred usó impresionar Numel usó magnitud 9 Muy bien Me quedo conforme A ver, a ver Ah, sí Ya sé Uh, eficaz Buenísimo No sabía Creí que no le iba a hacer nada Ya que Como flota Ah, le pegó a Groguel También Qué idiota Eh, sofoco Y Vamos con absorber Le pegué a Groguel Sin querer Dios mío Ahí está Ahí está Lo terminamos Sí Ataco Ataque especial baja No importa A ver Esperen un momentito Tengo que cortar Dos segunditos Bien Vamos a continuar A ver, a ver Está Numel Ganó 400 Bien, habíamos ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí Bien Tenemos que volver A declarar Ay, Dios Sí Eso es lo que dijimos No, esta vez no Bueno Al pedo No quería decirle Que no Pero bueno Eh Voy ahí Entreñador El mío es más fuerte Que el tuyo Seguro Ah ¿Quién era? ¿No? Tipo pájaro Buenísimo Un suave Vamos a darle con derribo Suave blue Usa toque furia Tranquilo Vamos a usar sofoco Aunque no sé Si le hará mucho O no A ver Ah, sí Le sacó mucha vida Bien Numel Ganó 400 Y casi subí Bien Otro puente A ver Uh Ahí está Máximo A ver Sí Detector Devon Oh Era un Pokémon Ah Ya sé cuál es Pero no No me acuerdo El nombre Sí Es este A ver El nombre está Un Kecleon Eh Vamos a usar Magnitud Este que es tipo Normal ¿No? Kecleon O Psíquico Psicorayo Psíquico Sí Vamos con sofoco Se la aguanta Este Este Pokémon El tipo de fuego Ah Hijo de tu hermana Magnitud Dale Bien Magnitud 10 Muy bien Eso le va a doler Es muy eficaz Bien 565 Subimos de nivel Muy bien Y no creo que evolucione Uh Al fin Muy bien Vamos que viene el Cameru Ahí está Muy bien Cuidado en el Cameru Eh Te salió Chivas Me parece Y tenés más pelo Intenta Intenta prender Avalancha Uh Ese ataque Es muy bueno Es tipo roca ¿No? Sí Ahora la pregunta ¿Cuál es? ¿No? Derribo Vamos a sacar Derribo Porque la verdad Con los ataques Que tengo ahora Está muy fuerte Avalancha Es tremendo Muy bien Me dio el detector Y con esto Ya podemos ir Al gimnasio Epa A ver Necesito un Pokémon Que aguante Para Tengo que pelear Contra dos Keklion todavía Ok hay uno Y allá en la entrada Del gimnasio Hay otro Así que Un Lainun Que no tenemos Un Lainun Vamos a atraparlo A ver si se deja atrapar Vamos con tiro vital Oh me identifico Buenísimo De un golpe Bien Vamos a bajar Algo invisible Ataculiza el paso Sí Hola Keklion Esto da mucha experiencia Me parece Adelante Hariyama Hariyama Que todavía no Me decepcionó Muy bien La finta No me hace nada Buenísimo Con esto Con esto se va a hacer Tipo roca Me parece Le bajamos la defensa También Buenísimo Y cambio de color Lo convierte en tipo lucha Ah no Entonces vamos a usar fuerza Aquí me bajo la defensa Me bajó la defensa Buenísimo Chau Keklion A ver cuánta experiencia Nos da 565 Muy bien Ahora podemos agarrar esto Un anido Que eso debe ser Creo que tiene más Más éxito contra los tipos bicho No Funciona mejor con los Pokémon de menor nivel Y vamos a hacer un poco de surf A ver qué hay por acá Hay una cueva Esta cueva no será de algún tipo legendario ¿No? Porque Espera 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 MT-011 Muy bien A ver qué es El 11 El 11 Día soleado Que huevada Vamos para allá Hacia la ciudad Arborada Muy bien Vamos hacia allá Ahora No sé qué nivel tendrá El líder de este gimnasio Lo bueno sería Atacar ahora el Keklion Ir y curarme Y después volver No sé qué tipo de Pokémon Ah debe tener tipo volador O insecto O planta Ah se salió el Keklion Cagón Ah este debe ser el Keklion De la líder de gimnasio O del líder Por eso se fue Vamos a curar a los Pokémon Muy bien Por supuesto que volveré A ver Vamos a ver qué tiene Qué tipos tiene A ver Camino de campeonato Alana Líder de gimnasio Es una maestra De los Pokémon De tipo volador Entonces creo que Tenemos ventaja Pero no sé Pero no sé qué Pokémon Mío tiene ventaja Creo que No Hariyama Es débil Contra volador Lairon creo que también No sé si estamos En ventaja Pero Creo que el Kati Tiene ventaja Pero no sé A ver Igual no creo que sea Muy difícil Pelear contra esta Líder Do-duo Adelante Hariyama A ver Fuerza de empujón Tiro y tal Igual el Númel Por más que sea No, no El Númel no es De De No, no Tenemos Avalancha Que Bueno Los tipos rocas son Los ataques rocas Son Eficaces Así que Estímulo A ver No Estímulo no es un ataque Es un pasivo O algo así No Afecta a rivales paralizados Pero también oscura No, ni en pedo Sí En Grobile Sí Con Grobile Sí Tenemos la ventaja Seguro Un Swap Blue Golpe roca A ver Se está protegiendo Toma Morita igual No No uses Can Toma Educada Qué maldita Dale Hariyama Despertate Hariy 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 Muy bien Espero que con fuerza Lo matamos A ver Muy bien Swap Blue Se debilitó A ver Cómo hago acá Así Muy bien Sí No es tan difícil Esto Este Así Así No Ahí Ah no Así 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 Ahí Ahora Ahí Muy bien No es tan difícil El El rompecabezas Nuestra líder No tiene por qué Perder tiempo contigo Lalalalalala Sí Seguro Campista Tristan Tailow Fuerza de una Creo que lo matamos Con un golpe Ven Ahí está A ver A ver Sí Muy bien Un Swap Low No No vamos a cambiar Puede que me mate Se usa el mismo ataque De hace rato No Por suerte No No lo voy a matar Buenísimo Él tampoco Y ahora yo sí Mil de experiencia Buenísimo Y me falta uno más ¿O no? Oh Acá está complicado ¿Cómo era acá? Mejor lo ve acá Uy no Qué talado Creo que sí Más o menos Pero no A ver A ver qué tenés Tres Pokémon Wingull Usando fuerza Te morís No Usando fuerza Dije Qué suerte Que falló Neblina Cubierta Pokémon enemigo Chao Wingull Muy bien A ver Que venga El que sigue Un Swallow Oh No Me puede matar Pero no importa Falló Ese fallo Te va a costar la vida Me parece No Eso no me va a matar Bien Bien Jariyama 900 Y ya casi subí Un Pelipper Oh Un Pelipper Vas a morir Pelipper Falló Me encanta Cuando fallo Matalo de un golpe Por favor Jariyama No lo mató Qué negro Eso me va a hacer Pelota No importa Se la aguantó Bastante Se la aguantó A ver Lyron Si te la aguantás O no Creo que sí Ah no Pero Pelipper Creo que es tipo agua También Se protegió Saco la ferry No le hace mucho No Dale por favor Lyron Muy bien Lyron Con eso Se murió Muy bien Tengo que revivir Y curar A Jariyama Bah No En realidad No es No es indispensable Pero por las dudas Hay que tenerlo Creo que Entendí esto Ahora Así Ahí está Así Así Muy bien Muy bien Y acá está La líder Alana Que la vamos a enfrentar En el capítulo que viene Así que chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Pokémon Rubí Y bueno En el próximo video Ya saben Vamos por la sexta medalla Y cada vez más cerca En la liga Pokémon Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau